El asambleísta republicano Kevin Kiley está proponiendo anular la Ley Santuario de California después que un inmigrante abriera fuego en una iglesia contra sus tres hijas y su pareja antes de dispararse a sí mismo. La Ley Santuario, bajo el proyecto de Ley 54 del Senado, se aprobó en 2017 y evita que las fuerzas policiales estatales puedan ponerse en contacto con el Servicio de Inmigración e informar sobre la liberación de los inmigrantes indocumentados de la cárcel. Kiley instó a los legisladores a poner fin a la ley de inmediato y escribió en Twitter el 5 de marzo, esta tragedia indescriptible era evitable. Kiley cree que la tragedia pudo haberse evitado sin esta ley porque una semana antes Mora fue detenido por agredir a un policía, pero la Ley Santuario impidió que los oficiales informaran a Servicios de Inmigración su salida de prisión para su deportación. Finalmente, Kiley anunció este lunes el nuevo proyecto de ley para anular la Ley del Estado Santuario en California y escribió, presenté el proyecto de Ley 1708 de la Asamblea para poner fin a la pesadilla del Estado Santuario.